Hola, soy Enrique Gómez, director de Saludación Nacional. Claro que Petro nunca pensó en condenar los terribles ataques terroristas de jamás en Israel. No lo ha hecho aquí. Con los terribles ataques terroristas de las FARC y el EBM contra la población civil, menos lo iba a hacer allá. Pero eso no es simplemente su naturaleza terrorista que prevalece en el presidente de Colombia. Es un plan, es un plan para romper relaciones con un aliado militar importante, un aliado económico importante como Israel. El plan para la toma del poder sigue en marcha, despejando nuestros municipios, como lo he visto en muchos lugares de Colombia en esta campaña, a las territoriales abandonados, los ciudadanos, a las fuerzas violentas de la guerrilla, el ELN, el plan del Golfo. También con la demostración de fuerza y de logística ensayando la movilización para tomar Bogotá de manera violenta, como lo hizo el 27 de septiembre, con los miembros de la Minga indígena, que con recursos del Estado fueron movilizados a la brava, a la ciudad de Bogotá. Así como las chivas de Mingueras pueden llevar miembros de la Minga, van a llevar guerrilleros, milicias y obviamente guardias indígenas y campesinas, muchas de las armas ya están en la ciudad. Obviamente, el inicio del culto de la personalidad, con la famosa publicación del Petro del Eclipse, es parte de la estrategia para de alguna manera generar la motivación en aquellos que ciegamente siguen creyendo en Gustavo Petro. Colombia debe movilizarse, Salvación Nacional ha sido consistente, hemos arriesgado mucho por mantener el esfuerzo de oposición, a diferencia de los partidos que siguen recibiendo mermelada de muchos de los ministros de este gobierno, a diferencia de muchos de la prensa que prefieren taparse los oídos ante las claras señales de Petro y su golpe de Estado a la brava. El 29 de octubre, apóyanos, el único partido realmente comprometido con la oposición en 300 municipios de Colombia. Les planteamos listas a consejo, alcaldía, asambleas, a gobernaciones. Es hora de tomarse en serio el golpe de Gustavo Petro.